Ah, sí. Bueno, ¿por qué es eso? Porque no me quieren pagar. ¡Ay! ¡Ay! Porque a su familia un techo y el pan no le faltarán porque hay que ganar. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, nunca en la vida progresarás. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, nunca en la vida progresarás. El que es responsable de su vida actual va abriendo fronteras sin mirar atrás y lleva en su mente solo el deseo de mejorar. Haga usted lo mismo y verá que no se arrepentirá.